Soy barro, mamá, señor, soy barro que me siente con amor Soy barro, que te honra, soy barro, que te honra, soy barro, mamá, señor Soy barro, que te honra, soy barro, que te honra, soy barro, mamá, señor Libre, tú me sientes libre, tú me sientes libre, libre, señor Libre, tú me sientes libre, tú me sientes libre, libre, señor Soy tan rosa, soy tan rosa, soy tan rosa que me siente tu amor Soy tan rosa, soy tan rosa que me apoya, soy tan rosa que me apoya Soy marrón que te honra Soy marrón que te honra Soy marrón amado Señor Libre tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre Señor Libre tú me hiciste libre Tú me hiciste libre ¡Un gran Señor! Jesús, Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo, Él siempre está ahí, para ti y para mí. Jesús está aquí, para ti y para mí, Jesús está aquí, Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo, Él siempre está ahí. ¡Hola amiguitos y amiguitas! ¿Cómo están? Hoy, hoy día, el primer día de este año 2022. ¡Qué bendición poder estar con todos ustedes compartiendo en este día! Sí, gracias a Dios, porque podemos estar juntos un nuevo año más, así es. Y esperamos que Dios los bendiga mucho a cada uno de todos ustedes, porque el año que pasó fue un lindo año, pero esperamos que este sea mejor y más bendecido, para todos nosotros. Y ahora, los quiero invitar, como siempre, a ver un nuevo video de una alabanza hermosa que nos han preparado unos niños y niñas. ¡Vamos a verla! ¡Vamos! 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 abusado de guerras y de antormentas. Ella me vio en tu camino y llena de fe. Yo me canto mi historia porque habla el rincuaje de fe. Nadie haciendo su gloria cada vez que deje al poder. Con tu voz se cae, las puertas cerradas se abren. Porque abre el miedo a ver, el muerto es el rey. No es un objeto de suerte, no es un objeto que muere conmigo. Es la palabra, como Dios me habla. He decidido que le, y ahora todo va a llover en mente. Cuando yo canto, el diablo se caerá. Ahora me encuentro en medio del campo de guerras. Tengo un ejército agrado a mi favor. Y ahora canto victoria porque habla el rincuaje de fe. Y ahora siento su gloria cada vez que deje al poder. Los volos se caen, las puertas cerradas se abren. Porque ha perdido hablar el rincuaje de fe. Y ahora siento su gloria cada vez que declaro el poder. Porque no se caen, las puertas cerradas se abren. Porque ha perdido hablar el rincuaje de fe. Porque ha perdido hablar el rincuaje de fe. Porque ha aprendido hablar el rincuaje de fe. ¡Muchas gracias por esa hermosa alabanza! ¡Dios los bendiga mucho! Y ahora, ¿saben qué viene? Pues sí, lo más importante, que es la palabra de Dios. Y saben, hoy toca el resumen del mes que ya pasó. De diciembre, un hermoso mes. Sí, pero ahora ya estamos en enero, vacaciones, sol, verano, levantarse tarde. Sí, amiguitos y amiguitas. Bueno, bueno, no nos desconcentremos y vamos a escuchar la palabra de Dios. ¡Vamos! ¡Vamos con ella! Hola a todos los hermanos y hermanas que nos están viendo a través de YouTube en el pequeño red. Hoy día estoy muy contenta porque tengo la bendición de hacer el resumen con todos los temas que hemos visto durante el mes de diciembre. Aquí vamos. La primera semana aprendimos acerca de la importancia de la oración. La oración es quien nos mantiene la comunión con nuestro Dios. Recordemos que la oración es una conversación con nuestro Dios. Es un acto de fe donde nosotros como niños, como adultos, debemos estar absolutamente convencidos y seguros de que Dios nos está escuchando. Y más que eso, que nos va a responder y nos va a responder conforme sea su voluntad. Y ustedes niños, ¿se acuerdan con qué parábola Jesús nos enseña a que debemos orar, orar sin cansarnos? Sí. Fue con la parábola de la viuda y el juez injusto. Busquen conmigo en Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 8. Y vamos a leer nuevamente esta parábola en el nombre del Señor. Y dice así. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí. Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre. Sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia con los escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardarán en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en esta tierra. Entonces, acuérdense niños. Lo importante de orar, porque esta viuda oró para que el juez le pudiera responder. Pero le oraba a Dios, y así Dios le respondió. Y el juez nunca supo que fue Dios finalmente quien ordenó todo para que le pudiera dar respuesta a la viuda. Qué lindo y maravilloso es cuando Dios responde lo que nosotros solicitamos, ¿verdad? Después, en la segunda semana, pudimos aprender sobre el nacimiento de Jesús. ¿Y saben qué me acordaba? De que estamos en vísperas de Navidad. Pero nosotros no podemos olvidar como hijos de Dios que lo que celebramos en estas fechas no es el recibir regalos, ¿verdad? Sino que conmemoramos que vino el Salvador, quien nació el Mesías que se prometía. Y que venía a darnos vida eterna y a ayudarnos a limpiar de nuestros malos actos. Así que, todos los hechos que ocurrieron en el nacimiento de Jesús, cuando el ángel anuncia este hecho tan, tan hermoso, hasta la visita de los pastores en el pesebre con el niño nacido Jesús y María, podemos verlo y leerlo nuevamente en Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 20. Pero, ¿saben niños? No quiero dejar de recordar la hermosa promesa que el estudio nos entregó en esa semana. Y esta decía así, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y por último niños, en la última semana vimos nuevamente el tema de la oración. Pero en esta oportunidad, no solamente se nos enseñaba a orar por nuestros problemas. Y se nos enseñaba que nosotros, como niños o como sus papás, pertenecemos a una familia en Cristo. Nosotros en la iglesia estamos en una comunidad donde nos cuidamos, donde nos respetamos. Entonces, en esa semana, el Señor nos instaba a orar siempre también por nuestro prójimo. A orar por nuestras familias, por nuestros amigos, por los hermanos que tienen problemas. ¿Saben ustedes que en las reuniones hacemos reuniones solo de oración? Y ahí oramos por las familias, oramos por el país, porque es necesario orar los unos por los otros. Porque así podemos ver el amor de Dios en nuestras vidas. Así que mis queridos niños, podemos concluir que Dios nos quiere recordar siempre la importancia de la oración. Porque es un acto hermoso. No podemos olvidar que es un momento en que nosotros hablamos con Dios, que podemos hablar con Él sin olvidar que es a través de su Hijo Jesucristo. Y ahí es donde nosotros podemos pedir por nuestros problemas, por sanidad de nuestros familiares, de nuestros amigos. Porque además la palabra de Dios dice, y se nos enseñó en esta semana también, en Mateos capítulo 21, versículo 22. Y dice, y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Así que con esto mis hermanos niños, no quiero dejar de invitarlos a que en el momento del día, ustedes aparten unos minutos y oren al Señor. Y oren a Dios. Y le pidan y le agradezcan. Porque a veces en la oración solemos solo pedir, ¿cierto? Y la importancia de agradecer es también un acto muy muy bonito. Entonces los invito a agradecer siempre y, obviamente, por todo lo que tienen. Y pedir también por las peticiones propias y las de sus familiares y hermanos adultos. Así que mis niños, este es el resumen de la semana. Vayan corriendo a mostrarles al papá, a la mamá lo que han aprendido en estos días, en esta semana de diciembre. Y recuerden, inviten a sus papás, a sus hermanos a orar con ustedes. Gracias. Que el Señor los bendiga y para el que más da nuestra oportunidad sea honra y gloria de ahora y para siempre. ¡Chao, chao! Gracias por esa linda palabra. Que Dios la siga bendiciendo, mi hermana. Sí, porque hablamos de la importancia que tiene la oración. Porque nosotros, como hijos de Dios, debemos orar. ¿Por quién? ¿Ustedes saben por quién debemos orar? Sí, debemos orar por todos, por nosotros, por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros amigos y todos nuestros amigos. Y también, sí, por los que quizás no le caemos muy bien. Y también por aquellas personas que nos pueden hacer daño. Sí, amiguitos y amiguitas. Pero dirán, ay, pero ¿por qué tengo que hacer eso? Pero Dios nos manda amar a todas las personas. Porque con amor podemos arreglar quizás una pelea o que alguien nos caiga mal o que nosotros le caigamos mal. Por eso Dios nos dice que debemos orar por las demás personas. Así es, amiguitos y amiguitas. Y espero que puedan guardar esta palabra, ¿dónde? En su mente, ahí en su mente y en su corazón. Y orar por todos, como lo haremos nosotros con abejín. Amiguitos, y ahora les cuento que vamos a ver a quién, nada más y nada menos, que a la abuelita Rosa. Vamos a ver qué actividad nos tiene hoy. ¡Vamos con ella! Hoy día vamos a ver el resumen del mes que trató la oración, por la cual haremos un juego muy divertido para saber si conoces los versículos bíblicos más nombrados sobre la oración. El juego consiste en completar la oración o versículos bíblicos y para lograrlo tendrán solamente 5 segundos. Vamos a jugar. Comencemos. Pregunta número 1. Oren sin. A. Dormir. B. Llorar. C. Cesar. D. Callar. C. Tienen 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. La respuesta correcta es C. Cesar. D. Pregunta número 2. Pregunta número 2. Y todo lo que pidierais en oración creyendo. A. Lo perderéis. B. Callaréis. C. Ganaréis. D. Y D. Recibiréis. Y D. Recibiréis. 1, 2, 3, 4, 5. Respuesta correcta es D. Recibiréis. Pregunta número 3. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad. A. Y se os abrirá. B. Y se os cerrará. C. Y se os calmará. D. Y saldrán. Tienen 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Respuesta correcta es A. Y se os abrirá. Pregunta número 4. Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. Constantes A. En la carrera. B. En la oración. C. En la engordación. Y D. En la petición. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. La respuesta correcta es B. En la oración. Pregunta número 5. ¿Está alguno entre vosotros afligidos? A. Haga ejercicio. B. Haga ayuno. C. Haga dieta. Y D. Haga oración. 1, 2, 3, 4, 5. La respuesta correcta es D. Haga oración. Número 6. Número 6. Cercano está Jehová a todos los que lee. A. Lloran. B. Aman. C. Invocan. D. Hayan. 1, 2, 3, 4, 5. La respuesta correcta es Invocan. Bueno mis niños, espero que les haya gustado y hayan aprendido aún más de la Biblia recordando que la oración todo lo puede niños. Adiós, Dios los bendiga mis niños. P. abuelita Rosa por esa actividad, sí, que nos entretuvimos mucho, viendo lo que teníamos que decir, sí, porque son partes de la biblia, sí, y yo me sabía varias, y ustedes pudieron acertar la correcta, uy, sí, fue entretenido, y amiguitos, ¿saben qué más es entretenido? Oh, jugar, sí, pero ahora, antes de seguir jugando, vamos a ver nuestra curiosidad bíblica de hoy, vamos con ella, hoy en Curiosidad de la Biblia recordamos la importancia de la oración, la oración ha sido el tema principal del mes de diciembre de este año, pero quiero orar, ¿te acuerdas? Orar es hablar con Dios, cuando uno ora se genera un vínculo directo entre el Señor y nosotros, y para que nuestra oración sea eficaz, o sea, que podamos tener el efecto que nosotros queramos, tiene que ser con un corazón sincero ante los ojos del Señor, siempre agradeciendo primero por todas las misericordias y todas las bendiciones que tenemos, dale gracias al Señor por un nuevo día de vida, porque pude ver a mi familia, etcétera, y también siempre tenemos que estar alabando y adorando a Dios durante la oración, y también algo que es muy, muy importante es que cuando nosotros oremos tenemos que estar creyendo y confiando en que el Señor nos va a responder, y también es importante ser perseverantes en la oración, o sea, estar siempre orando para nunca perder esta comunión entre Dios y nosotros. ¿Tú sabías que no hay ninguna posición correcta para orar? Puede ser de pie mientras te estás preparando para el colegio, arrodillado en tu pieza, incluso acostadito antes de dormir, pero lo importante es que siempre estés orando para estar en comunión con nuestro Dios. Y recuerda que puedes invitar a tus papitos, a tu mamita, a tus amigos, a tus hermanos, a poder participar en la oración con Dios. Esta fue la curiosidad bíblica de la semana, que el Señor te guarde y te bendiga. ¡Un abrazo! Ay, muchas gracias por esa curiosidad. Sí, porque debemos orar en cualquier lugar, no solo en la iglesia. Sí, recuerden, como decía nuestra hermana, podemos estar acostaditos, ay, en nuestra camita. Sí, pero no se vayan a quedar dormitos. Uy, sí, que una vez me pasó, que estaba tan, pero tan cansada de hacer tareas, bueno, también y de jugar con abejín, que me fui a acostar y empecé a orar y decía, Señor, y me dormí y después desperté y dije, ay, Señor, ayúdame a seguir orando. Y bueno, al final pude terminar de orar y me quedé, ay, dormida de inmediato. Pero también debemos orar en el día, en la mañana, no siempre, cuando ya estamos cansados, porque sí, nos quedamos dormidos como me pasó a mí. Y amiguitos y amiguitas, ahora, hoy, muchas gracias por compartir con nosotros en este día el primer día del año. Que el Señor nos bendiga mucho y esperamos volver a encontrarnos los próximos días, si Dios quiere. Diviértanse, pásenla bien y disfruten este verano. ¡Que Dios nos bendiga! ¡Adiós, amiguitos y amiguitas! Esto no va a parar, esto va a continuar, el mundo está viviendo en caos. Esto no parará. Son señales que Cristo muy pronto a su iglesia viene a buscar. Hay que buscar a Cristo, hay que llenarse de él. 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 Allí está en la puerta, ahí está en la puerta, la libertad. Póngame amigo a la cruz de Cristo, ahí está en la puerta, la libertad. Esto va a acabar mal, esto va a explotar. El enemigo está furioso, su fin ya pronto se acerca ya. Ten cuidado, mi hermano. Hay que buscar a Cristo. Hay que llenarse de él. Hay que llenarse de él. Hay que buscar a mí, como hermoso, tu amorbo. Y hay que llenarse de él. Gracias por ver el video.